Shakira Sperly Carlot resultó herida de bala en confuso incidente registrado en la calle 4 del setor San Martín de Porres en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La lesionada al ser cuestionada narra lo sucedido. Estaba saliendo de casa de mi mamá. ¿Dónde fue? En la calle 4, de la ensancha San Martín. Entonces explícame todo. Me voy a montar en el motor con mi padrastro, en lo que mi mamá cierra la puerta. Y escuché el disparo y sentí el impacto y me caí al piso. ¿Alrededor de qué hora fue esto? Nueve y media, diez. ¿Tú estabas visitando a quién era entonces? A mi mamá. A tu mamá. ¿En qué calle fue esto? En la calle 4. En la 4, entonces. ¿Qué sentiste tú? Dolor, inmediatamente. ¿Dónde fue el disparo? En la pierna derecha, en el muslo y casi en la rodilla. ¿Tiene algún tipo de fractura? ¿Qué te han dicho a los médicos? Sí, claro. Tengo el férmulo perforado. Me van a operar, ponerme clavos y eso. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿Quién tú eres? Soy empleada de una empresa privada. ¿Tu parecer sobre esta situación? ¿Qué tú le pides a las autoridades? Que se esclarezca, que por favor investiguen de dónde vino esa bala. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado en este municipio, en tanto que las autoridades investigan el hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!